Hoy tocaba ganar o ganar, lo tenían claro las jugadoras del Teknigen Linares, tan claro como tenían que a las checas del Moranski Krumlov no se lo iban a poner nada fácil. Y así ha sido, se ha ganado pero ha habido que hacer un esfuerzo sobrehumano para doblegar a las checas. Una vieja es conocida. El pase a cuartos de final es una alegría enorme y una responsabilidad preciosa. Y es que, a partir de ahora, seremos el único representante andaluz en Europa. El partido comenzaba con una clara victoria de tip sobre Tserniaskaya. Hoy fue decisiva la tailandesa del Teknigen Linares. En el segundo punto, Rosana Istrate no pudo con la defensiva Andriyanova. Pero todos sabíamos que Rosana no iba a dejar cuantas pendientes. Con el 1-1 era el turno de Paula Bueno. La del Teknigen estuvo cerca de la victoria en los tres puntos disputados, pero Petro Bobá ponía el 1-2 para las checas. Tip tenía que vencer para que el Teknigen siguiera con vida. Y en esta ocasión, la defensiva Andriyanova no pudo lograr el punto y la tailandesa establecía las tablas. Dejando la responsabilidad de la clasificación en una Rosana Istrate que comenzó perdiendo, pero que pudo dar la vuelta al marcador, logrando el punto definitivo y, por tanto, la victoria en el partido y la clasificación para los cuartos de final de la Copa de Europa. Sí, la verdad que he empezado un poquito nerviosa al principio del último partido, pero al final he podido controlar mis nervios y estoy muy contenta con esta victoria y tengo muchísimas ganas para el siguiente partido en cuartos de final. Sí, nos han apoyado muchísimo y quiero dar la gracia a todo el mundo y nada, pues aquí los esperamos en los partidos de liga y en la ETU también. Bueno, contentísima, la verdad es esa. Nos tenemos que dar cuenta que creo que es la primera vez que Linares llega a unos cuartos de final de la ETU, con lo cual, pues, es histórico. Sí, la verdad es que sí, era bastante complicado hoy el partido porque sabíamos que teníamos que ganar sí o sí y, bueno, en relación a mi partido ha sido ajustadillo, aunque sea un 3-0, así que tampoco estoy descontenta, solo que me habría gustado aportar más al equipo. A ver, no sabemos quién nos va a tocar, entonces sabemos que todos los partidos van a ser difíciles y que todos los rivales que tengamos van a ser buenos, pero a intentar darlo todo y a intentar pasar de ronda. Estoy muy contenta. ¡Vamos, Linares! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!